¡Hola, Fortuna! ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Feliz de estar el día de hoy aquí contigo. Hoy hago un llamado para que traigan lápiz y papel, porque nos vas a dar trucos, no sólo para hacer el amor, sino para hacer bien el amor. ¡Ay, cachitos! ¡Claro que sí! Hoy vamos a hablar realmente de qué se necesita, cuáles son los ingredientes, cuál es la actitud, cuáles son las formas en las que podemos hacer gozar a la pareja y, por supuesto, gozar nosotros también. Así es que, quédate con nosotros. Oye, ¿y me dijeron que nos vas a enseñar a hacer el perrito? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! Listas y preparadas para aprender a hacerlo. ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández. Hoy, Fortuna, estoy más que emocionado, porque es el sueño de todo muchacho puberto como yo o de todo adulto entrado en edad. Trucos para hacer bien el amor. O sea, todas las cosas que nos hemos imaginado, lo que nos han dicho los amigos, déjenlo de lado. Hoy aquí una amiga sexóloga diciéndonos no se hagan chaquetas mentales. Esto es lo que tienen que hacer. Por favor, compártelo. El conocimiento, claro que sí. Fíjate que lo primero que voy a hacer es evocar a tu mejor experiencia sexual. ¿Cuál ha sido el momento que has dicho esto es hacer el amor? Esto de verdad sucedió. ¿Por qué? Porque el hecho de tener este evento, esta imaginación, este recuerdo, me permitirá saber de qué estoy hablando. Porque a lo mejor mi concepto de hacer bien el amor con tu concepto no tiene nada que ver. Y voy a sentirme defraudada o frustrada si tú me pones de patas para arriba, me pones una penetración anal y me dices, esto es hacer para mí. Y yo digo, espérame, ¿dónde estuvo el amor? ¿Dónde estuvo la seducción? ¿Dónde estuvo la habitación que huela rico? ¿Dónde estuvo que nos bañemos? Y entonces es muy frustrante. Entonces lo primero que les diría el día de hoy es definan qué es hacer bien el amor. Primero para ustedes y luego escuchen la definición de su pareja. Oye, a mí se me ocurre que tendríamos que hablarlo desde que somos novios. Así es. A mí me da mucha pena. A lo mejor todos somos santos cuando somos novios. Pero poder decir esto, poder comunicarlo, poder decirle al otro, oye, la verdad es que a mí eso del sexo anal, pues la verdad como que no me viene gustando tanto. Porque a lo mejor al que tengo enfrente con su tacita de café bien mono, planchado y bañado, le encanta el sexo anal. Y a mí la verdad es que por ahí no me entra. Por supuesto. O los 30 minutos en el que yo estoy pensando que vamos a seducir y vamos a aguantar. Y para ti, con 4 minutos, con un buen sexo oral, yo en cada frente a ti, eso va a ser maravilloso para hacer el amor. Entonces yo creo que, yo en el consultorio mucho veo, Carlos, a mujeres que me dicen, ante todo, lo que quiero o lo que hace que realmente sea un bien hacer el amor, tiene que ver con una conexión. ¡Ah, caray! ¿Cuántos de los hombres nos responden exactamente? Que tiene que haber esa conexión. A veces ni nos miramos, pocas veces a lo mejor nos besamos. Ni siquiera le dedico 2 minutos o 3 minutos a la seducción o a tocarte, o a acariciarte, o a chuparte, o a lamerte. Y para el otro, está significando todo el evento y casi, casi el poder decir, esto fue bueno o esto no fue bueno. Claro, la posibilidad de poder decirlo. Yo, a lo mejor suena bien anti-erótico, Fortuna, pero a lo mejor las primeras veces sí habría que detenernos. O sea, si yo la primera, si las primeras veces estamos tú y yo como agarrándonos la onda y todo esto y veo que metes mano de una manera que no, o como nos decían en algún momento, parece que están comiendo torta de tamal. ¡Claro! Tú dices, a ver, párate tantito. ¡Vuelta al ladro! ¡Taca, taca, taca, taca! Y uno dice, espérame, ¿quién te dijo que esto es agradable para mí? Yo sí, pararlo en ese momento. Claro. Sé que es anti-erótico. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que sí decir, a ver, espérame, Danito, vamos a empezar con el pie de dedo. ¡Claro! ¿No? Por ahí nos entra. Anti-erótico será cuando termine el taladro y camine con las piernas abiertas y diga, ¿pero qué pasó? Me metieron un pato aquí. Exactamente. O me tenga que tragar la eyaculación porque nunca hablamos de qué se trataba. Para ti es maravilloso, te dejé mi lechita, ¿no? Y para mí sería, o sea, voy a vomitar. Bueno, pues me parece que ese tipo de cosas, esto no es hacer bien el amor, pero no porque se hizo el evento, sino porque no se habló, porque no se comunicó, porque no dijimos cada uno de nosotros lo que era importante. Si a mí me preguntas, ¿cómo se hace bien el amor? Y solamente te vas a quedar con un concepto el día de hoy, yo te diría actitud. Ok. Y actitud significa poner de mi parte, escuchar lo que tu cuerpo me está diciendo, escuchar lo que tú me estás diciendo, no comparar con otros amantes, con lo que yo sé o con lo que yo creo, realmente conectarme con tus necesidades, con tus gustos, con tus preferencias, con tu sensualidad y evocarme a, por supuesto, yo disfrutar mucho del encuentro pero hacerte disfrutar también a ti. Eso, eso para mí, actitud sería hacer bien el amor. Anotado entonces. Y hoy, fortuna, todos nos volvimos expertos sexuales. No me encanta. Y todos somos muy generosos, y compartimos nuestros trucos, ¿no? Isaías nos dice, fortuna, mi truco es mandarle mensajes eróticos a mi pareja todo el día, prometiéndole cosas cachondas, incluso mandando fotografías. Ay Dios. Cuando llega la hora de la hora, ya estamos más que entonados. Ay, cachito, me encanta. Mira, yo, las veces que he utilizado este tipo de prácticas, que no tiene que ver con fondos, pero sí con lenguaje probablemente seductor o muy provocador, sí ha sido algo que te deja o que te va preparando para poder llegar a este encuentro y llegas con una excitación bárbara, ¿no? Yo creo que sí es algo bastante agradable. Y creo que voy a aprovechar lo que nos dijo justamente él para poderte decir que hacer el amor bien no empieza en la cama a las 12 de la noche, después de una cena pesada y de los alcoholes que nos metemos. Tiene que ver con una preparación, tiene que ver con este juego de intercambio de cosas seductoras que pueden ser interesantes para ambos. Tómenlo en cuenta. Pamela nos dice una que me encantó porque tiene mucho que ver con lo que nos comentabas hace un momento. No adivinar. Fortuna, mi truco es decirle a mi pareja lo que necesito para sentir rico. La verdad, no me gusta adivinar ni pensar que él pueda interpretar equivocadamente. Fíjate, y qué buena está esta, ¿por qué? Porque a veces la nalgada que de pronto puede ser muy pasional y que fue el sábado en la noche que traíamos que era tarde y que no se vimos pornografía y estuvo increíble si me la sueltas el lunes a media mañana que es así y dice uno pérame, ¿no? O en lunes terrible de la noche, ¿no? Que uno quiere llegar a su casa a dormir y en ese momento te piden hacer circomaroma y dices no es el momento. Entonces sí, yo creo que fíjate, esa parte de flexibilidad, esa parte resiliente me parece que sería importante mencionar. Una de las cosas que de pronto posponemos, nos da flojera, dejamos a un lado, tiene que ver con esta parte de las caricias y cuando les he dicho yo en consulta cuánto tiempo le dedicas a las caricias, generalmente los hombres te dicen uy, mucho, un minuto, y las mujeres te dicen uy, muy poco, un minuto. Entonces, de alguna manera creo que aquí sí entender algo. para muchos hombres y no quiero generalizar en cuanto a género, pero para muchos hombres el juego presexual no es tan importante o le pueden dedicar cierto tiempo, pero para muchas mujeres y la mayoría este juego presexual es la base para poder realmente hacer que este encuentro o ese orgasmo se pueda llegar a cabo. Yo, pensando en esto que dices, te quiero contar lo que le sucede a un amigo, a un amigo muy lejano que no tiene que ver conmigo. Ok. Por ejemplo, los hombres cuando tenemos este juego presexual tan intenso, resulta que al momento ya de la penetración la verdad es que eyaculamos bien rápido. excelente punto. si le tenemos miedo a pasarnos mucho tiempo en el faje porque la verdad es que si nos prendemos demasiado y resulta que cuando llegas pues ahora sí que cumples poco, Perfecto. Yo te cuento mi amiga, mi mejor amiga. Que se conozcan nuestros amigos. Claro, por supuesto. Te dirá, es que si este juego presexual no es el tiempo suficiente para que yo me excite tengo que terminar fingiendo el orgasmo porque él finalmente termina y yo me quedo como con la sensación de que no he llegado siquiera a la meseta o a esta parte donde estoy a punto de llegar al orgasmo. Entonces, excelente punto y creo que hacer bien el amor será esta comunicación donde de pronto probablemente no tengo orgasmo pero tú estás feliz y encantado o esta eyaculación es muy pronta tuya pero me masturbaste mi ticita el sexo oral. De alguna manera y creo que esta flexibilidad otra vez repito la palabra creo que es justamente lo que tendríamos que hacer en una pareja. A veces tú, a veces yo, a veces me sacrifico por ti, a veces yo lo hago por ti, a veces combinamos este tipo de elementos y creo que pensar un poco en el otro y también pensar de vez en cuando en mí me parece que sería como lo ideal, ¿no? Yo te quiero compartir lo que nos dice una de las personas que te siguen medio gandallas, ¿no? No voy a decir el nombre porque está medio manchado. Mi truco es ser indiferente con mi pareja. Finjo que no quiero nada con él aunque me esté muriendo de ganas. Llega el momento en que me ruega con tales ganas que hace lo que yo le diga como yo lo pido. ¡Ay, Carlos! Híjole, mira, me suena una manipulación peligrosa. El egoísta.com.mx Yo no sé si ella así maneja en su vida en general, ¿no? Si quiero dinero, si quiero el viaje y me parece bien riesgoso porque es no a través del amor y de la voluntad y del impulso de la imaginación y la creatividad sino a través de la destrucción, del hacerme pesada, del que me estés rogando. No me parece que sean emociones positivas pero si a ella le funciona pues adelante, ¿no? Y como la vida en pareja y bueno, lleva la vida sexual en pareja es una cuestión de dos y de respetarnos a los dos, de pensar en los dos porque cuando caemos en esas conductas me vuelvo yo el que tiene el orgasmo, el que disfruto y a mí el otro, mira, me viene valiendo. Pero fíjate, pienso ahorita en el significado que le puede dar ella o él a decir le rogué, le rogué y le rogué pero ¿qué crees? Me aventé un tirazo y que crea que eso es hacer bien el amor. Si ese es su significado y su creencia pues adelante. A mí me parece que se están perdiendo de mucho el hecho de saber que el otro te desea, que el otro contribuye a querer estar contigo a compartir tu cuerpo. Me parece que es muy distinto de donde sale y yo creo que hacer bien el amor tiene que ver con buena higiene y tú me vas a decir ¡Ay, eso apesta! No, justamente porque no queremos que apeste, te diría sí, procurar una buena higiene corporal, por supuesto, bucal, por supuesto, en genitales, retirar bien el prepucio para hacer una buena higiene. De verdad, de verdad, creo que es básico para que realmente esto tenga los óptimos resultados. Toñita es una de mis consentidas porque la verdad que se sincera con nosotros. Toña, fortuna, mi truco para el orgasmo es incluir un anillo vibrador. Después de tener el faje, el juego, los besos, cuando ya está adentro, pongo el anillo en el clítoris. En menos de tres minutos ya estoy en el orgasmo. ¡Guau! ¡Guau, guau! Fíjate que sí, este anillo vibrador es una maravilla y tiene muchos usos. Uno cree que es solamente colocarlo sobre el pene, pero si te lo pones en la mano, Carlos, lo que está haciendo ella es colocarlo sobre el clítoris. Ahora, te voy a ser honesta. ¿Lo has probado? Sí, claro, por supuesto. Y si te da la... Para mí es poco fuerte lo que puede resultar. O sea, yo, si no lo muevo además de la vibración, no es suficiente. ¡Ay, qué intensa, mi fortuna! Pero es importante compartirlo porque para algunas va a ser como desilusionador de pronto, decir, parece una caricia. Claro. ¿No? O sea, soy honesta, ¿no? Claro, pero pienso, por ejemplo, en estas mujeres que nos han reportado que dicen que tienen mucha sensibilidad en esta zona. Sí. Que algo tan intenso sería como tú dices un taladro, ¿no? A lo mejor a ellas sí les vendría bien probar con esto. Perfecto. Y a lo mejor uno con pilas bajas, ¿no? Y le pones unas duracel pues ya te aguantas. O a lo mejor poco trabajada o poco... Esa es una. Y la otra que te quería decir es claro, si estás haciendo, por ejemplo, una masturbación o un sexo oral y te pones el anillo vibrador en la mano y tomas el escroto que tanto te gusta esa palabra... Esqueroto. O te vas hacia periné o te vas hacia ano, tanto en ella o en él, puede ser que sea agradable y puede estimular ciertas zonas que sean agradables. Lo que me gusta de esta opinión es como jugar con la pirinola. Dice, siento yo en el clítoris pero siento él en los testículos también. Es como cuando juegas con la pirinola y dice, todos ganan, ¿no? Así. Este fue así, todos ganan y esa es la idea. Por supuesto, pero no veo cómo, perdón, perdón, visualmente me cuesta trabajo que lo esté poniendo en el clítoris y que le afecten los testículos a él. No, es en otro momento. Tú déjala. Si ella cree que le está entrando al testículo y el marido está con el ojito en blanco, ¿qué más nos da, Fortuna? ¿Qué más nos da? ¿Por qué tienes que rompernos el globito de la felicidad, Fortuna? está bien, lo dejo así. Fíjate que una de las cosas que te diría que son trucos importantes para hacer bien el amor tiene que ver con no tener prisa. Eso sí te lo digo, tiempo de calidad en la intimidad. Si yo estoy preocupada porque no se va a poner el condón, que los niños están en la habitación siguiente, ¿qué se va a escuchar? Si yo estoy preocupada o ocupada en otras cosas que no tienen que ver en lo que estoy haciendo y no estoy concentrada, no voy a hacer bien el amor. Yo sí les diría un compromiso de mindfulness que es aquí y ahora. Estoy aquí, ¿cuánto me va a durar esto? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Bueno, pues, mi alma, mi cuerpo, mi mente, mi imaginación, mi creatividad, mis manos, mi lengua, mi boca, mi calor, todo está poniendo mi 100 para que esto sea maravilloso. Ahora sí que como si fuera el último o como si fuera el primero, pero de verdad, de verdad, con un compromiso de que estoy dando lo mejor de mí en este momento. Fíjate que hace unos días leía un estudio donde puntualizaban justamente cómo ha disminuido el deseo, las ganas de tener sexualidad plena de los chavos en función de las infecciones de transmisión sexual, cómo ha disminuido. Porque están tan preocupados en no contagiarse, en usar el condón, en que no se rompa, en que no haya embarazo, en que tal, que no se disfruta. Así es. Entonces ha disminuido muchísimo en comparación de las otras generaciones donde tenían tal vez estos cuidados, pero no estaban tan agobiados. Totalmente de acuerdo. Yo creo que si tenemos estas precauciones, si sabemos perfectamente cuál es nuestro periodo fértil y, por ejemplo, nos cuidamos doble esos días o tratamos de evitar esos días, me parece que nos dejará más tranquilos y esa tranquilidad seguramente va a hacer que este hacer el amor sin descuidarnos. Exactamente mayor. Fíjate que me gustaría recomendarles, hay un libro que se llama Cómo hacer bien el amor a una mujer y cómo hacer bien el amor a un hombre de Regine Dumay. Lo sacó en el 2010. Creo que vale la pena porque no nada más habla de técnica erótica, de cómo tocar y acariciar, sino cómo preparar. Esta parte psicológica o psicoemocional previa al encuentro sexual que pudiera ser interesante para que muchos hombres y mujeres que no conocen esta parte emocional de cómo se guía al hombre y a la mujer hacia una sexualidad sana, divertida, placentera, puede darles algunas buenas ideas. Yo le hubiera puesto ese libro calentando motores. Me encanta. Irma nos dice, Fortuna, cuando quiero una buena sesión de sexo, invito a una amiga. Mi esposo se excita mucho cuando está con dos mujeres. Es mi truco. Él no puede resistirse. No sé qué contestar. Le dejé la boca abierta. Mira, la verdad es que la imagen es muy sabrosa. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí. Pero a mí, sácame de una duda, Fortuna, tener que recurrir ya a esto. Es que es lo que te iba a decir. No tendría que ser que teníamos que analizar cómo anda la vida en pareja, la vida sexual. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Para algunas personas con mente abierta, con parejas abiertas, con poliamor, con fantasías en común que tengan que ver con más de dos personas en la habitación, pues me parece que podría ser una opción. siempre y cuando sabiendo cuáles son los riesgos que corremos con respecto a ello. Sí creo que puede ser una gran fantasía, puede ser que se viva en algún momento, pero creo que tiene sus buenos riesgos. Yo me quedaría, cuando habláramos de trucos para hacer bien el amor, me quedaría en los de dos personas. Yo también. La verdad que sí. Estoy siendo muy conservadora, pero bueno, al menos me parece que sería delicado. Yo te diría que tengamos cuidado con la televisión, las series, el celular. Hacer bien el amor tiene muy poco que ver con esto, a menos de que esté la pornografía puesta para poder... Para que escuche el gemido en el cuarto helado. Eso sería maravilloso, pero me parece que siempre son distractores, me parece que no me estás poniendo atención y a veces me dices te escucho y ni siquiera me estás volteando a ver. Entonces, yo te diría todo esto queda fuera, si se puede, de la habitación, pero cuando menos de nuestro pequeño mundo a la hora que estamos concentrándonos para hacer el amor. Si fuera el slogan sería para aprenderme, apaga la tele. ¡Ay, me encanta! Gabriel nos dice y este me gusta porque es literario. Fortuna, mi truco es tener a la mano una buena historia sexual. Compro revistas eróticas, leo libros unos días antes, esto hace como que me emocione y cuando mi pareja me lo pide, ya quiero. No, 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 nomás de escucharte, ya se me antojó escuchar en la voz de mi pareja un cuento, un relato, una poesía erótica es muy excitante para algunas, para mí al menos, pero creo que podría ser una excelente propuesta. Para los hombres la sangre erguida de Enrique Cerna. ¡Ándale! ¡Ay, Diosito chulo! ¡Qué bueno que lo recomendaste! ¡Me encanta! Fíjate que Luciana nos dice para mí hacer bien el amor tiene que ver con verme reflejada, usar muchos espejos. Y esta valdrá la pena tomarla en cuenta. Hay gente que es bollerista, que le gusta dobletear, no nada más estoy sintiendo, pero además estoy viendo. También te podría decir que para algunas mujeres que no se sienten a gusto con su cuerpo, esto puede ser muy inhibidor, ¿no? Porque estoy viendo no nada más mis senos como van de arriba para abajo, pero también mi abdomen o mi celulitis y de pronto desvío la atención de las cosas realmente importantes. Pero, sí, estoy totalmente de acuerdo con ella. Es que a los hombres nos encanta ver. Exacto. La verdad es que si ver a la persona, por ejemplo, Moni nos dice, Fortuna, mi truco es dejarlo ver. Al principio lo hacíamos con la luz apagada, era rico, pero él como que perdió el interés. Un día sin querer lo hicimos con la luz prendida. ¡Ay, Fortuna! Se volvió un tigre, me confesó que le excita verme. ¡Guau! Es que sí, la parte bollerista, la parte de ver, la parte de disfrutar los cuerpos, tiene también que ver con sentirme, probablemente ya no tengo el cuerpo que tenía cuando tenía los 20, pero me siento aún más confianza con la relación y si tú verbalmente me has generado confianza de que me deseas, de que me gustas, aunque tenga las estrías y aunque no tenga el cuerpo perfecto, será un punto a mi favor. Y luego pensamos también que hacer el amor es cuestión de dos, pero ¿qué tal hacernos el amor como dice Marcos? ¡Ándale, a ver! Fortuna, yo no tengo pareja, pero eso no importa para disfrutar, mi truco es una buena sesión de masturbación. ¡Guau! Pero además, aquí Marcos se nos vuelve cositas y un chef nos dice, metes un minuto al microondas, un bistec y ya que está calientito, lo enrollas en la parte interna de un tubo de papel de baño. Ahí colocas el pene y lo frotas. Es muy parecido a la penetración. ¡Guau! ¡Guau! No vuelvo a comer bistec jamás. ¡Ay, no, no, no! Ni voy a su casa a comer bistec, no quiero. Ya quiere que se le acabe el papel de baño. No, 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 no. No, sí, 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 está tremendo este, pero bueno, son formas creativas, aceptables, maravillosas y para él esto está siendo algo maravilloso, forma de masturbarse, me parece extraordinaria. Me dejo sin palabras. La verdad que sí. Leticia nos dice, yo solamente hago bien el amor después de que me coma. Clarititamente. Primero me hace sexo oral y luego le hago lo que quiera. Ah, ok, ok. Ah, ¿qué pensaste? No, pues si no me aclara qué es comer. Ah, bueno. Yo la verdad puedo pensar todo. Puedo pensar o yo lo interpreté porque así me conviene o pues mi imaginación es lo que me da. Te acuerdo a tu experiencia. Exactamente. Me parece que un buen sexo oral hecho ahora sí que con amor, con creatividad, con conocimiento, estimulando monte de Venus, labios mayores, labios menores, tocando clítoris, utilizando varias técnicas en ese clítoris, híjole, yo creo que sí, es una preparación maravillosa y de veras, después la gratitud que se queda uno viendo después de un muy buen momento, es decir, me entrego por completo a lo que tú quieras y necesites, ¿no? Fíjate que Noelia nos dice que ella usa al perrito a su favor. ¡Ándale! Ahí viene el perrito, Fortuna. El famoso perrito. Fortuna, mi truco es el perrito. Aprieto y suelto cuando estoy encima de mi pareja, de preferencia cuando él está acostado. No sabes cómo se enloquece. Dice que lo muerdo, pero sin dientes. ¡Ay! ¡Ay, ay! Una buena vagina, una fortalecida vagina, una vagina elástica, una vagina que realmente tiene control ella sobre ella. Bueno, pues me parece maravillosa. Entonces, el perrito es la vagina que puede hacer este movimiento de manera fuerte, firme. Que realmente se sienta, que se succiona, como que estás aspirando el pene por dentro, que sales y entras. Hay mujeres incluso que hacen hasta sonidos con el famoso perrito, que es esta parte, esta sensación y este sonido que se hace cuando entra y sale, pero con una realmente fuerte vagina puede ser sumamente placente. Oye, Fortuna, ya que estamos en esas, ¿cómo entreno a mi perrito? ¡Ay! Con los ejercicios de quejel, hay muchas formas. Hoy en día, fíjate que he conocido dermatólogas, urólogos, que están dando incluso láser, que hacen que se fortalezca muchísimo esta vagina. Yo te diría, se fortalece primero en principio haciendo los ejercicios de quejel, estos que hemos mencionado miles de veces, pero si quieres realmente saberlos bien, métete, hay miles de videos que hablan sobre cómo hacer bien los ejercicios de quejel. Si no te funcionan, están las bolas chinas, que las venden en cualquier sex shop, que son básicamente terapéuticas. Se introducen dentro de la vagina con lubricante, se tienen un balina dentro, entonces al moverte hacen que contraigas y relajes, contraigas y relajes, incluso sin voluntad. Creo que esto podría ser maravilloso. Por favor, una amiga muy cercana se los metió a las 8 de la mañana, se supone que son 15 minutos de terapia, los retiras, los lavas, los guardas en su cajita y dos días después los vuelves a usar. Esta mujer decidió que se ponía estas bolas y a las 11 de la noche, esto fue a las 8 de la mañana, a las 11 de la noche me habló y me dijo, fortuna, no encuentro mis bolas. Se las dejó todo el día. Mira, yo no puedo entender cómo alguien puede quedarse con eso, porque si, ¿cómo no crees que es tan cómodo? O sea, finalmente, golosidad absoluta. ¿No te ha pasado ir a los super y de repente ver a alguien que está muy contenta comprando, no sé, manzanas, plátanos, papayas y hasta zanahorias? No, pues sí. Bueno, pues traen esto puesto. Ya siente cómo le das vuelta ahí. Sí, no, le das vuelta con la cadera y va a taca, 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 taca. Esto es nada más para poner un ratitito y se lo retiran. Esto puede ser una forma en la que ayudas a hacer este perrito bastante interesante y tiene que ver con práctica, Carlos, eso que quede claro. Que además era la estrella de las 50 sombras de Grey, ¿no? Exactamente. Justamente, pero ahí se las dejaban como tres días y medio, ¿no? No, no, se las dejó durante toda la noche, se las puso antes de salir, se las deja en la noche y ella le dice, por favor, quítamelas, quítamelas. Cuando llegan a la habitación, se las quita y la penetra. Se supone que, guau, qué emoción, qué maravilla. Claro, es como si traes un zapato apretado durante toda la mañana. Cuando llegas a casa y te lo quitas y te haces medio masaje, ¿cuál es la sensación? No, sí, Para volar. Bueno, pues es eso, es básicamente. Mi vida ya me apretó la chancla, le dices. Ismael nos dice, imaginarlo en otros brazos me excita. Fíjate. Ya sabemos que en la fantasía se permite todo. Totalmente. Ya lo tenemos clarísimo. Así es, así es. A mí me sigue haciendo ruido algunas. Híjole, esta, otra vez, creo que si a él le funciona, si él se excita, pero fíjate, el truco para hacer bien el amor para él, es él pensar en que ella está con el ex de. Híjole. O sea, está bastante confuso, pero bueno, Simón nos dice, yo lo que hago es usar todas mis manos. Me convierto en un pulpo. Yo estoy totalmente de acuerdo. De pronto, hay hombres que me dicen, es que de pronto, ella es totalmente pasiva. Se queda acostada y está recibiendo todo aquello que yo le doy, pero no se mueve. Por favor, mujeres y hombres, siempre tenemos la posibilidad de tener las manos ocupadas, la lengua ocupada, la nariz ocupada, lo que, hasta los senos. No sé, la famosa rusa, ¿no? El hecho de ponerte, de pronto, si ya te cansaste en hacer un sexo oral o hay una penetración que ya se tornó como prolongada, bueno, pues te pones, te untas un poquitito de gel o de lubricante o de aceite en tus senos, colocas el pene entre los senos y lo utilizas como un masturbador que puede alcanzar a llegar hasta tu boca. Puedes dar unos pequeños besos en el glande y bueno, pues lo retiras. En algunos casos hay que tener cuidado porque podemos sacar un ojo, ¿no? En esas prácticas cuando realizamos esas cosas. Mucho cuidado, muchachas. no, no sé dónde está tu cabeza, Carlitos. Porque yo me puse, yo fui muy, muy este, ¿cómo diría? Oye, que también le dicen a esa cubana, ¿no? Sí, también le dicen cubana, pero se supone que es rusa. ¿Qué importa la nacionalidad? ¿Qué importa? Pero ¿sabes por qué le dicen rusa? Este es un breviario cultural porque dicen que las rusas tienen los senos muy grandes y entonces hacen esto como una de las formas más atractivas, sobre todo en los burdeles, en los lugares donde... ¿Qué pero le ponen a mis cubanas? ¿Qué pero le ponen a mis cubanas? Las cubanas yo creo que... Sí, muy frondosas, ¿no? ¿Tú crees? ¿No? Yo creo que son más bien, perdón, pero son nalgonas, pero como planonas, ¿no? Bueno, así tengo la vida. Me han engañado todo este tiempo en la nacionalidad. Oye, Fortuna, acá quiero pedir tu ayuda. Sí. Paquito nos escribió con una que a mí me prendió los focos rojos. Ok. Paquito, mi truco es usar una bolsa de plástico. Ay, Te la pones en la cabeza cuando vas a terminar. Sientes que te ahogas un poquito, pero esta misma desesperación hace que llegues rapidísimo. Se llama sofocación sexual y les digo, No. Súper, súper riesgoso, ¿eh? De verdad se los digo. Tengan muchísimo cuidado con este tipo de prácticas que pueden ser muy excitantes. Es lo que te digo, de pronto, ¿por qué tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos hace para poder decir me masturbo y cuando estoy listo para llegar al orgasmo, llego? Mi vida, mi vida, ya voy a llegar. Sí. Ponme la del Soriana en la cabeza, por favor, ponme la del Soriana para que yo termine. No manches, Carlos. No, no, sí me parece. Y sabemos de personas, yo tengo el caso concreto de uno que se amarró una soga al cuello, a la puerta, al manubrio de la puerta y después a su pene. Entonces, abría la puerta y al abrirla y cerrarla, jalaba como una especie de masturbación el pene, pero también se sofocaba. ¿Y qué crees que pasó? Se le pasó la mano y se ahogó y se murió. Entonces, así se los digo, pero concretamente, entonces, sí, sí creo que sería riesgoso ese tipo de... No son trucos, no son trucos. Perdón, pero qué imaginación, ¿no? O sea, te amarras el pene a la perilla de la puerta, una pata la subes a la ventana y al mismo tiempo que jalas la escoba te estás masturbando. ¡Me está complicado! ¡Por Dios! No entiendo. A ver, volvamos al bistec, me gustó más el del bistec. ¡Ay, no, no! Es más fácil. El pedito, el pulpo, lo que te quieras. Con un minuto en el micro. Kari nos dice una que tú ya nos comentabas y que además yo creo que sí es verdad. Kari, fortuna, mi truco es bañarme antes del sexo. Me relaja, me hace sentir como que entra más rápido. ¡Ay, cachito! Más bien yo creo que está más relajado. A lo mejor, no sé, el calorcito, puedo pensar que es así. Lo deja marinando yo creo porque... Si se le relajan los genitales, pues este, entonces ¿cómo entra? Puedo pensar que cuesta trabajo la penetración o la erección. Confuso. Oye, qué locura los seres humanos, ¿no? Qué forma de pronto de... Pero mira, eso comprueba que mucho de nuestro placer, muchas de las cosas que disfrutamos están en la cabeza. Así es. Porque nos bañamos, nos quedamos con esta sensación de limpios, de ricos, de comparto, de estoy relajado y todo fluye. Totalmente. A lo mejor ni siquiera que se le está marinando ahí, ¿no? La verdad es que está relajada y relajados, mira. Tienes un punto extraordinario, creo que así es. Fíjate que te quiero comentar, Diana nos dice para hacer bien el amor necesito hacer cuando menos cuatro posiciones, terminando, por supuesto, en cuatro puntos de perrito. ¡Oh! Interesante esto de probar varias posiciones, quiere decir que la pareja de Diana aguanta bastante porque va a hacer cuatro posiciones. Y además lleva su registro, lleva su registro. A ver mi amor, vamos como en la tres, a mí me vienen faltando como dos. ¿Qué pasó? Pero bueno, el hecho, fíjate, lo que sí es interesante es que a lo mejor hay una posición que es la favorita de él, la posición favorita de ella, no siempre concuerdan y terminan en la favorita que es la de cuatro puntos donde estimulan punto G de ella y donde él tiene la penetración más profunda. Pero bueno, interesante la propuesta. Fíjate que nos dice Mari, usar ropa interior. Mi truco es usar esta ropa interior traslúcida. Así nos pone, de esa bien corrientita que se ve como si estuviéramos en un table. Salir del baño, húmeda, casi desnuda. El resto, lo dejo a tu imagen. ¡Ay! Y sí, ¿eh? Sí. Sí. Ahora, seguro o espero que tenga un bello cuerpo y bello cuerpo significa... ¡Qué importa el bello cuerpo! ¿Qué importa el bello cuerpo? Entre más tengan para mostrar y más tengamos para agarrar... ¡Ay, Carlitos! Me encantaría ser tu pareja. ¡Cachito! Bueno, pues vamos cerrando, Carlos, y yo te digo con qué me quedo de la sesión del día de hoy. ¿Cómo hacer bien el amor? En conciencia, con actitud, concentrados realmente en lo que estamos haciendo, escuchando el cuerpo y la voz de mi pareja para saber qué necesita y quiere, entregando mi 100 en este momento y, por supuesto, preparando el encuentro. No esperar a llegar a la cama para hacer de este sexo algo interesante, sino irlo preparando y calentando durante el día. Por supuesto, y como siempre, mucha comunicación y tener en el refrigerador un bistec. Para lo que se pueda ofrecer, para los momentos de carestía, Fortuna. tenías que cerrar con esto. Fortuna, si tengo preguntas, dudas, tilias, fijaciones, ¿dónde? Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter y Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook. Siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. ¡Ay, Carlitos! Te quiero. Y vámonos a la casa a practicar estos... ¡Ay, Cachito! ¡Ahí voy, Alberto!